E.A. Sports, to the game. E.A. Sports, to the game. Luis Suárez. Entra en zona de peligro. Sin problemas la bolcha para el arquero. Marco Asuncio. Enorme pelota para Cristiano. Griezmann. Se queda con el balón, el arco está cerca. Griezmann. El balón está suelto. Isco. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Gareth Bale otra vez. Se puede poner un gol. Gol a Chaplin, que le metió la pelota. Cristiano va demostrando su calidad desde los pasos. Están entrando el gol. Mira Lempialic. Corta bien esa pelota. Han perdido el balón. Entra el jugador y se tenga una. Arme. Servidito para Draxler. Gol. 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 La sensibilidad de la contra. Ojo. Adrien Rabiot. Ángel Di María. Entra el jugador y se tenga una. Di María. Pero tanto. Puede ser. Gol. 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 La dejó pasar. Habrá que esperar la próxima. Gol. 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 Mario Getze. Se acerca zona de ataque. No es pobre técnica. es que no tienen técnica. Ataca por los costados. Gran pelota está solo. Ahora sí la tiene. Fue bueno el centro. La tiene que aprovechar. ¡Gol! Con la pelota Carvajal. Bale. Llega cortando bien y recupera. Aquí solo tiene a uno para vencer. La tiene. Vence la A. Toma el arquero pero sigue en juego. Es buena la pelota atrás. ¡Gol! Entra el jugador y quizás tenga una. Le sacan el balón y se escapa. Marco Asensio. Llega cortando bien y recupera. Era complicadísimo recibirla. Con esto se adelantan. Atento que continúa el juego la pelota. Tiene que ser muy vivo ahora Luka Modric para no perder el balón. La tiene Karim. Y Isco la tiene Majid para el que hace. ¡Gol! La tiene Karen Bale. Rafael Baran. Balón para Karim Benzema. Isco que quiere quedarse con el balón. Ahí buscarán llegarle este enorme pelota de Isco. El vacío. ¡Gol! Recuperar el balón y aliviar la presión. Cristiano Ronaldo. Entra el jugador y quizás tenga una. Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el cintro. Se acaba de armar la escapada para el alto rival. Ahí se va el espelda de la defensa. Va a ir para el alto. Este es para ahí y le va a dar. ¡Gol! Va la pelota desde el córner a la otra. Este puede ser de la ventaja. ¡Gol! ¡Gol! Y el guardameta que regala el balón. Esto puede ser caro. Ahí la lleva Neymar. ¡Neymar ahí la pierna! ¡Gol! Lo ha parado en cinco. Verratti. Los quieren encontrar a Benzema. ¡Epa! ¡Qué buena! Neymar, Neymar, Neymar. ¡Ven a pegar! ¡El balón, Camilo! ¡Gol! Ángel Di María. Marcelo. Cruz. Palón para Karim Benzema. Se acerca, zona de ataque. ¡Vaya jugada que ha hecho Cavani. ¡Vito, por venido! ¡Gol! ¡Vaya que lo metió en la pelota! ¡Ven bofé! Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Quedan ocho minutos por jugarse. Quizá por acá encuentre la oportunidad. ¡Viva la grabación! ¡Gol! Marito, arrancábamos el partido poniendo la lupa sobre Neymar. ¿Qué te ha parecido hoy? ¿Cómo no va a estar perfecto? Un partido de diez. El equipo ganó. Necesita marco el gol. Cada resultado es importante más cuando se ganan Mario, pero tendrá que analizar el técnico, los jugadores, lo que han hecho bien para ganar y que en el camino también hubo errores. ¡Mucho! ¡Erin seco! ¡Roscha no indolando! Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Esta pelota es para el arquero. ¡Qué fácil que le llegó! Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Que sigue, dice el árbitro! Decide mandarla abajo. ¡Gol! ¡Gol! Eber Baniga. Brillante la asistencia de Banera por el compañero. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. ¡Córter por el Sevilla! Tsunami de oportunidad. ¡Vence un sí! ¡Gol! ¡Gol! Es fácil hacerlo que errarlo. Y era complicado errarlo, porque realmente el pase había sido muy bueno, solamente tenía que empujar. Se van acercando, vino una oportunidad clara. ¡Este es el descuento! ¡Gol! Aquí puede haber una oportunidad. Ya se lo queda el portero. ¡Y ahí le pide la pelota! ¡Y está! ¡Qué oportunidad que les acaban de robar! Mamita querida, si la pelota hubiese pasado, el gol estaba cantado, pero el defensa estuvo espectacular. ¡Vidal! ¡Eta el jugador, el jugador, el jugador, el jugador, el jugador, el jugador, el jugador. ¡Vidal! Posibilidad de la contra, ojo! El campeonato se ha sido que se da en el mundo. Virgil van Dijk. Emre Kahn. Es para que jueguen con el Moku. Se acerca y crea peligro. Se abre el pósil, puede ser una oportunidad. Y esa pelota pega en el palo y se mete. Con el arquero vencido, el palo era el último recurso para salvar este equipo y no jugó por el contrario. Yo creo que merecido. Del lado que se puso el palo porque el tiro había sido impresionante. Esto le queda a Mané. Viene y se queda con la pelota de Suárez. Palón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Adrián Rabiot. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Un arreglo. Se abre el pósil. Puede ser la oportunidad. ¡Gol! Ha sido un partido cerradísimo. Un gol maravilloso para empatarlo. Fácil recuperación del balón. Intensión de peligro. Firmino lo tiene cerca. ¡Gol! Pelota de Dani Alves. Marquinhos. Berratti. ¡Epa! Este buena. Mane. Un intento de buscar la pelota de fuerte de Firmino. ¡Gol! Un poquito difícil para hacerlo de cabeza. Esa gocha de Pogba no fue buena. Avanzando está Grinsman. Ahí está, ahí se adelantan. ¡Mira el remate! ¡Gol! Lo había hecho perfecto. Pero en la segunda, ganó el delantero. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Gol! Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Diego Costa. Diego Costa y una hermosa asistencia. ¡Saúl! ¡Brillón! ¡No! 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 Transporta la pelota a zona de traje. Buena la entrada la pelota que da ahí. Lukaku. Marshall. Está para pegarle. Ha hecho muy bien para tapar ese disparo. Y ahora se va a lanzar desenfrenado. Se le ataca en la contra. Gamiro. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Diego Costa para pegarle. ¡Gol! Ojalá que de cabeza le siga pegando así. Solo le queda el tiro. Increíble. La tiene costa. Punto al arco. ¡Gol! Ha sido muy bien. Tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Acá está claro. La intención era jugar la pelota. Pero había un rival de por medio. Sigue con la pelota. Recibe la monja. La puede definir. ¡Gol! Filipe Luis. Qué bueno es ver equipos visitantes con propuestas así como las de este equipo que viene a apretar a uno cuando no juega en casa. Lo que pasa es que es un equipo... Está a punto de anotar. Viene de mano a mano. Ojo que va a pasada. ¡Lo tiene! ¡Gol! ¡Gol! Saúl. Brillante lo del técnico que vayan a presionar. A eso los invita. Y por eso están jugando en casa y creo que no es mala la idea. David Silva. Aquí puede haber una oportunidad. Va buscando el empate. ¡Gol! ¡Gol! Le acaban de sacar la pelota. Aquí puede haber una oportunidad. Kyle Walker. Tres partidos le quedan para conseguir ese punto que garantice la CINSO. Pero el técnico no quiere dejar nada al azar y lo quiere terminar hoy. Ojo que la tiene que gustar. ¡Vaya flor de pelota que le metió a Madrid! ¡Mas quedó loco! ¡Gol! 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 Tres partidos le detalle. Llegó la bochalaria y la rechaza. Ahí está buscando el contraataque. Momento de dramático en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí, lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas. ¡Dispado de Bruceman! Ahí está el principiito de vino para definir. ¡Gol! ¡Gol! Felipe Anderson. Inmóvil. ¡Epa! Este es buena. Luis Alberto. Buena pelota. Estralíneas. ¡Echanse! ¡Gol! Buscan recuperarla. Levantan la presión. Stefan Radu. Se viene un lateral. Nani. Mbappé. Mbappé. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Buena pelota larga. La va a dominarse. Va directo al arco. ¡Gol! Y ahora se van a lanzar desenfrenados. El ataque a la contra. Nani. Y... Lemar. Dembélé. Venían bien y la han perdido. Inmóvil. ¡Epa! Este es buena. ¡Ojo! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Libre. Ha parado muy bien el giro. Y ahora que tiene la pelota. A moverse. A tocar. A tocar. ¡Continio! ¡Gol! Bajó la pelota. Les queda muy fácil. Y ahí llegan para ayudar. Como con la mano. ¡Esto es por Suárez! ¡Gol! Suárez. Ahí está Messi. Luis Suárez. Ha llegado una pelota para la frente de Talanda. La lana. La lana. Casi un regalo de gol le ha hecho el compañero. ¡Gol! Preciso la lana atrás. ¡Vaya Champions que le metió la pelota! ¡Gol! Modric. Isco. Cristiano Ronaldo. Si quieren entrar al juego, tienen que corresponderle al partido con un esfuerzo enorme en la recuperación. Mertens. Mertens. Mertens va con ganas a buscar la... ¡Este puede ser el de la ventaja! ¡Gol! 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 Luka Modric. Toney Cruz. ¡Gol! ¡Cristiano! Una muy baja en la tercera. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Lleva la pelota a zona de peligro Ha recuperado ya la pelota Esto es para ganarlo Esa pelota pegó en el travesado Encuentro Definitivamente no apto Para Cardíacos José Callejón Valor interceptado Ha completado la jugada Tiene que ser muy vivo ahora Luka Modric Muy buen balón en la espalda de la defensa ¡Mércoles en tuya! ¡Gol! ¡Lleva en sector de la mirada puesta! ¡En este partidazo nos ponemos las pilas! Este es el equipo titular de la Juventus La formación que en el... ¡Iba el remate! Esa es que el culpar será fácil de olvidar Yo creo que ni él está contento de lo que hizo ¡Ya pega Benzema y se abraza! ¡Gol! Era buena la intención pero les cortan el balón ¡Ja! ¡Y väl! ¡Gol! ¡Gol! Miren el empiad ¡Gol! ¡Gol! Escapaba toda velocidad Suena El próximo directo gol Toni Kroos Cristiano Ronaldo Hay espacio para Cristiano Ronaldo Queda la pelota suelta ¿Quién lo quiere? Oliver Giroud Álvaro Morata Sigue sin parar Gana Terreno En el segundo palo está Hazard ¿Qué manera de insistir? Oliver Giroud ¿Qué manera de insistir?